Hola a todos, ¿pueden escucharme? ¿Me escuchan? ¿Me podrían confirmar si me ven y me escuchan? Sí, se escucha bien. Se ve y se escucha bien. Ok, perfecto. Sí me aseguro de que estamos todos, todos me están escuchando. Ok, de hecho nuestra clase comienza en dos minutos, ¿verdad? But I'm trying to be a time, ¿verdad? Tratando de estar súper a tiempo. We're going to start with a new topic. And, well, like, we're going to continue the last topic, but with a new thing. And we're going to wait three or two minutes for the rest of your classmates, because we are five right now. Somos cinco ahorita y creo que son como 20 en la clase. Así que les vamos a dar unos tres minutos a sus compañeritos solo para que se conecten. Y antes que nada decirles de que he estado, ya reporté los casos que me dieron, no estoy segura si fue de esta clase o de la otra clase, que me reportaron algunas como problemas que habían tenido con la plataforma. Entonces, ya reporté esto a mis superiores y pues me dijeron que me van a dar una respuesta. Pronto van a trabajar en esos casos. Así que a los demás solamente recordarles, hacerles el recordatorio que tienen que trabajar su plataforma. So, don't forget it. Ayer discutimos sobre cómo íbamos a hacer esta parte de las clases, sobre qué secciones van cada semana, que teníamos cuatro semanas. And all of these things, right? Que vamos a trabajar estas secciones. Así que como ya les compartí esa planificación, pueden empezar a trabajar su plataforma desde ya. De hecho, ya deberían haber comenzado. And remember that you have the playlist in YouTube. Ya tienen la playlist en YouTube y la clase de ayer ya está grabada. Si un día se perden la clase, ya saben que pueden, pues, meterse a la lista de reproducción de YouTube. Y ahí van a encontrar la clase del día que se perdieron. Ahí está todo grabado. Siempre las voy a estar subiendo en las noches. A lo mucho en la mañana siguiente de la clase, ¿ok? So, veo que ya tenemos 11 participantes. So, we're going to start our class. Dice, Cintia, Paula, que estará con la cámara apagada porque no tiene buena señal. Ok, it's ok. No problem if you are having some issues with your internet or something like that. We can continue with this, but remember that it's important to turn your camera on. Ok, es importante mantener la cámara encendida. En este caso, sí, vamos a permitirle a la compañerita que la tenga apagada por sus problemas de conexión. Eso es normal. Nos pasa a todos. Todos en algún momento no controlamos esto del internet. But remember que tener la cámara encendida nos da un... Ese sentimiento de que nos conocemos un poquito más, ¿verdad? Un poco más de confianza. Like, more confidence in this space. So, we're going to start with our class. I already have my presentation right here. So, tell me when you can sit. Les voy a presentar mi presentación, mal que la redundancia. So, tell me when you can sit. ¿Qué es lo que se puede hacer? 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 Tenemos por aquí entonces, guys, our new topic. Lo voy a extender. So, we're going to start with a new topic. This is a tense that you may know. But we're going to study this again, right? Tal vez lo conozcan, tal vez no. Pero hoy lo vamos a comentar, a estudiar y a explicar. So, the topic for today is the simple present, ¿ok? So, I need to know if you know why do we use it. ¿Alguien sabe para qué ocupamos el simple present? Do you know? Volunteers, que me quieran decir, ¿para qué utilizamos el simple present? Why do we use it, guys? ¿A qué les suena? ¿Qué les suena simple present? It's unlike... Acciones que tal vez hacemos en el presente, como yo voy a dormir, o yo dormí, yo voy a cocinar, o yo cocino. Ok, a little bit close, un poquito cerquita. Vamos por ahí, ya. Vamos casi por el camino correcto, ya. Ok, excelente. ¿Alguna otra opinión? ¿Quieres saber? Yes, Andrew. Es una confirmación de una acción, teacher. Es como confirmar lo que voy a hacer ahora. Ok, we can say that too, of course. Ok, another participation, una más. Raise your hand. What do you think? Es como tener una cocina, lo que nosotros hacemos diario. Ok, excelente. That's the keyword. Esa es la palabra clave, the keyword. Routines. Routines. Ok. Excelente. Gracias a los tres que participaron. Thank you to you and applause to you. You are so brave. Y no estaban equivocados. Los tres tienen una idea. Y les voy a explicar en este momento para qué se usa. So, why do we use... Why do we use the simple present? Ok, why do we use it? ¿Para qué utilizamos el presente simple? We're going to use it when we want to talk about daily routines. Ok, daily routines. That means daily routines are all of these things that we do in our lives. Like, brush my feet. For example, lavarse los dientes. ¿Verdad? Que eso es una rutina. Usted se lava los dientes todos los días. ¿Cierto? Se lava los dientes en la mañanita, en la tarde, en la noche. It's a routine. Wake up. Wake up es despertar, ¿verdad? Wake up es despertar. Por lo tanto, vamos a utilizar wake up. Es una daily routine porque todos despertamos todos los días, ¿verdad? Porque nos vamos a dormir. Dormir también es una daily routine. Sleep. Get up. Levantarnos. Levantarnos de la cama, ¿verdad? Hay una diferencia entre wake up, que es despertar. The moment when you open your eyes, you wake up, ¿verdad? Cuando usted abre los ojos, usted despierta. Y eso es muy diferente a cuando usted se levanta. Get up. Que es cuando ya se sienta en la cama y ya dice, bueno, ni modo, hay que levantarse. ¿Verdad? Otro día que hay que levantarnos. So, get up. Get up es levantarnos. Brush my feet. Go to work. Eat lunch. Study. Watch TV. ¿Ok? Todos estos son ejemplos de daily routines. Daily routines son cosas que nosotros hacemos todos los días o la mayoría de los días o que al menos las calendarizamos, perdón. Por ejemplo, puede ser algo que usted haga cada sábado o cada domingo. Por ejemplo, ir a la iglesia. Hay personas que van a la iglesia todos los domingos. For example, it's a daily routine porque usted lo hace todos los domingos. Or maybe llevar a sus hijos a la escuela. It can be a daily routine too, ¿verdad? Pues es una daily routine también porque es algo que comúnmente se hace. ¿Ok? Hacer ejercicio también. Excellent, Jocelyn. Hacer ejercicio. Do exercise. It's another routine. Of course, it can be a routine. ¿Ok? Admiro mucho a la gente que tiene ese routine de hacer ejercicio todos los días. Yeah, me encantaría poder hacer ejercicio todos los días. Hay días que termino muy exhausto, right? So exhausted. So, yes. Exercise is a daily routine too. ¿Qué otras cosas se les ocurre que puede hacer una daily routine? Clean in the house. ¿Cómo? Clean in the house. Clean in the house. Exacto. Se los voy a dejar aquí por el chat. Clean. Uy. Clean. The house. Limpiar la casa. It can be a daily routine, of course. It's like, to mop. Como, um, ay, ¿cómo se dice esto en español? Um, like, ay, se me olvidó con esa palabra para decirlo en español. Sorry. It's like, trapear. Mop es trapear. Right? For example. O, lavar los trastes, por ejemplo. Do the dishes. Do the dishes. Esta es otra daily routine, right? Todos, lavar los trastes todos los días, right? Nos toca. Ni modo. Um, and all of these things. ¿Qué otra cosa se les ocurre que puede ser una daily routine? En sus rutinas diarias. Evalúen qué puede ser una daily routine. Cook. Uh-huh. Yes, Gabriel. Cepillarse los dientes. Yes. Exactly. Brush my feet. Brush my feet. ¿Ok? Cepillarme los dientes. Eso es una daily routine, right? Es algo que hacemos todos los días, of course. ¿Alguien más se le ocurre un, um, un ejemplo? Room. ¿Sí? ¿Lo escucho? Room. Room. Correr. Correr. Run. Ok. Run. It can be a daily routine, too. Excellent. Run. It can be a daily routine, too. Uh, maybe a drive, for example. It can be a daily routine. Ok. De manejar también es una daily routine, right? Por ejemplo, hay gente que maneja todos los días. I drive every day. Al menos la mayoría. Usually, I drive. Usualmente, yo manejo. Usually, I drive. This is simple present. Porque estoy hablando de una rutina. Usualmente, yo manejo. Andrew, ¿y qué levantó su manita por ahí? ¿Sí? Go to the work. Go to the work. Go to the work. Perfecto. It's another daily routine. Ir al trabajo también es una daily routine. También ir al colegio o a la escuela. Go to the college, a la universidad. Or go to the school, ir a la escuela. Ok. Es una rutina también para los que van a la escuela, los que todavía están estudiando bachillerato, por ejemplo. It's a daily routine. Jocelyn, Tatiana. Yeah. I can hear you. Tom. Solo una pregunta, teacher. ¿En cuál chat está escribiendo las rutinas? ¿Es este chat para todos? Ay, es que dice direct message. Lo siento. I'm so sorry. My mistake. My mistake. No lo estaba escribiendo para todos. Sorry. Les voy a poner aquí. Dijimos. Clean the house. Clean the house. Dijimos mop. Dijimos do dishes. Do dishes es lavar los platos. Right. Go to work. Drive. Ok. Esos son los que habíamos hablado. Que otro hablamos. Run. Dijimos también run. Y exercise. Perdón que no me había fijado que no les estaba mandando todos los mensajes. Thank you. Gracias por avisarme. Ok. ¿Alguien más tiene algún otro ejemplo que quiera decirme antes de que pasemos a la siguiente parte? No. Another example. Cook. No. No more examples. Ok. Cook. It's a daily routine. Exacto. Gracias, Gabriela. Exacto. Cook. It's a daily routine. Cocinar también es una daily routine. Aunque no lo hagamos absolutamente todos los días, lo hacemos la mayoría de los días. Estoy segura. Tomar partidos. Yes. Drink a smoothie. Drink a smoothie. You can say like drink or drink water, for example. Drink water. Eso también es una daily routine, right? Tomamos agua todos los días. Tenemos que. Drink water. It's another daily routine. So, you understood what is a daily routine, ok? Ya entendieron que es una daily routine. Es algo que hacemos todos los días o la mayoría de las veces, ok? La mayoría de las veces. Usualmente, ocasionalmente, semanalmente. Algo que hacemos todos los lunes o todos los domingos. Algo que hago todas las noches o todas las mañanas, right? That's a daily routine. And that's the way that you're going to use a simple present, ok? So, antes que pasamos a la siguiente parte, I need to know. Do you have any questions? ¿Hasta aquí? ¿Alguna pregunta? No. No. No preguntas. Ok. No questions. Perfect. So, we're going to continue with this and we're going to have a reading, ok? Vamos a tener esta reading time. Y les voy a presentar mi otra pantalla. Ok. Les muestro pantalla y ustedes me avisan cuando la ven para que podamos leer la conversación, ok? Vamos a leer una pequeña conversación. So, tell me when you can see my screen. Can you see it now? Yes, I can. Ok, perfect. Thank you so much. Gracias por avisarme. Ok. Entonces, quiero saber si tengo dos voluntarios para poder ayudarme con la conversación. Necesito dos personitas. Raise your hand. Who wants to be a volunteer? Oswaldo Arevalo, raise your hand, ok? Oswaldo va a ser Jack. Vamos a ver quién fue el siguiente. María Martínez. Vamos a poner a María porque ya escuchamos a Andrew, ok? Andrew, thank you. La siguiente vez. Pinky. Ok. Vamos a escuchar a María. María Oswaldo va a ser Jack. Y María va a ser Amy. Ok. Please, guys, start the conversation. Lean la conversación. Así tengan esta conversación. Ok. Ok. Let's go to the park on Sunday. Ok. But let's go on the afternoon. I sleep late on weekends. On weekends. Ok. Once I... Do you... Do you wear... Do you wear up on Sunday? at 10 o'clock that's early on Sunday and I get up at noon do you eat breakfast then? sure I have breakfast every day then let's meet at this restaurant at 1 o'clock they serve breakfast all day excellent thank you so much applause to you you did it so great thank you okay so you can see in this conversation this is I get up at noon right? like a sleepy sleepy type of person right? like a lot of people I really love to sleep so I used to get up at noon yo solía despertarme de hecho levantarme a la mediodía antes cuando tenía menos cosas que hacer right? I used to get up at noon but now I need to get up early early es temprano okay early esto es un frequency bueno esta es una una palabra que pueden utilizar para decir que hacen algo temprano si tempranito I wake up early yo despierto yo me levanto perdón temprano I wake up early es yo despierto temprano I get up early es yo me levanto temprano right? que son cosas distintas despertarse y levantarse okay thank you a las personas que me ayudaron a leer quiero saber si alguien tiene alguna pregunta sobre las palabritas que están en esta conversación do you have any questions about this conversation? no? todo bien? se comprende? se entiende la conversación? yes yes okay perfect asegurándome que todos la comprendamos okay si hay alguna palabrita en algún momento que ustedes no entiendan pueden decirme teacher que es tal cosa y yo les respondo okay no se preocupen so I'm going to share my powerpoint again voy a compartir mi presentación y ustedes me avisan cuando la vean ahorita la ven? yes yes perfect so we're going to continue como se fijaron en la conversación eran dos personitas hablando de de cosas que que hacen en su rutina diaria right I wake up at noon I take my breakfast at 7 a.m. for example cosas que ellos hacen en su daily routines okay this is like this is simple present okay this is simple present es una rutina algo que hacemos todos los días so ustedes estarán preguntando teacher como pero entonces como uso el simple present okay hay tres maneras en que se utilizan todos los tense en inglés tres maneras positivo negativo y pregunta okay tres maneras de utilizarse cada uno de los tense en inglés se utilizan positivo negativo en pregunta when you're talking in positive you're going to use the subject that is the person that you're talking about right like she he Marta my mom my dad my grandpa my teacher me right o todos los sujetos que se le puedan ocurrir this is the subject la persona the verb el verbo siempre va a ir en su forma base o en infinitivo que es como eat drink walk sleep sí el verbo va en infinitivo en su forma base no se cambia y luego el complemento ok lo vamos a utilizar el complemento what's the complement it bring us all the details about the sentence ok what time where when right el complemento nos da todos esos detalles de la oración que nos dice dónde cuándo con qué con quién right es lo complementario lo que complementa toda la oración lo que define es el sujeto y el verbo for example I study every day yo estudio todos los días I study every day I is the subject study is the verb every day is the complement ok I can say um Andrew drives um to his work every Monday Andrew Andrew to his work every Monday Andrew maneja su trabajo todos los lunes si los lunes le prestan el carro y él se va al trabajo en carro ok so this is a positive sentence ok en la tercera persona les quiero recordar que el in his she and it el verbo lleva una s en positivo ok cuando estamos hablando para él ella y eso siempre que estamos hablando en positivo el verbo lleva una s ok lleva una s si yo digo yo como es I eat pero si yo quiero decir que Andrew come digo Andrew eats ok si yo quiero decir que yo manejo yo digo I drive pero si yo quiero decir que I don't know a mi mamá mi mamá maneja my mom drives ok esa s al final de los verbos se le agrega para la tercera persona él ella y eso solamente con esos tres en positivo ok se comprende esto alguna pregunta sobre lo que acabo de decir some questions no no ok excelente así me aseguro que vamos bien ok in negative when you are talking in negative we are going to use the subject ok la persona the auxiliary that is going to be do and does que lo vimos ayer estoy casi segura que lo vimos ayer do and does con not do not or does not ok dependiendo del sujeto si es él ella o eso se utiliza does si es todos los demás se utiliza do ok do and does plus the verb el verbo siempre en infinitivo y el complemento cabe destacar que cuando hablamos en negativo el verbo para él ella y eso ya no va con s porque does el auxiliar ya tiene una s entonces se sobreentiende que está hablando de una tercera persona ok así que no se le agrega la s en este caso el verbo va normal siempre simplemente se le va a agregar la s cuando usted habla en positivo con él ella y eso he she and it se le agrega la s en positivo en negativo y en pregunta ya no ok porque utilizamos el auxiliar dos para él ella y eso ok so entonces yo quiero decir que yo no como vegetales los domingos por ejemplo I yo soy la persona I don't don't I don't eat vegetables vegetales vegetables on Sundays los domingos si los domingos son días de comida rápida no como vegetales right imagínense ojalá fuera así I don't eat vegetables on Sundays ok eso también algo que no hago también se utiliza dentro del simple present ok I don't pero si yo quiero decir que en realidad es mi papá mi papá el que no come vegetales los los domingos I can say my dad es el sujeto my dad is a he right my dad doesn't eat vegetables on Sundays ok se entiende simplemente se le va a agregar el auxiliar correspondiente al sujeto que ustedes ya lo conocen does para la tercera persona do para los demás y el not y las contracciones son do not don't does not doesn't ok se comprende esto que acabo de explicar is there some questions no perfecto perfecto so the questions when we are doing questions you are going to you are going to do the same casi que hacemos lo mismo solamente que le vamos a dar vuelta al sujeto con el auxiliar sí y esto es algo bien usual y quiero que se fijen en la mayoría de los tense en inglés para las preguntas como que se cambia el sujeto con el auxiliar del tiempo que se está usando como siempre va a pasar y se los voy a ir explicando a medida que vayamos que vayamos aprendiendo otros tense van a ir viendo que en las preguntas a veces solo es darle vuelta sí so si yo digo I eat vegetables yo como vegetales yo quiero preguntar si como do I eat vegetables do I eat vegetables do the auxiliary I the subject eat the verb vegetables the complement ok de esta manera y ahora yo quiero preguntar si I don't know si mi hermana por ejemplo come vegetales I can say does does porque es una ella mi hermana es una ella right does my sister eat vegetables does my sister eat vegetables and you can say yes she does or no she doesn't right remember que do también es un verbo y cuando lo utilizan para decir ella hace algo en positivo si va a decir el does ok so do you have any questions hasta este punto alguien tiene una pregunta hasta este punto o vamos todo bien todo bien es el momento I don't have a question si alguien me dijo que tiene una pregunta o me dijeron que no y escuché mal I don't have teacher I don't have Andrew ok thank you ok creo que todo ha quedado claro por el momento me alegra I'm so glad for that me alegra que me vayan entendiendo créanme que trato de hacerlo lo más sencillo posible de hecho es mucho más fácil en el inglés que en español muchísimo so we're going to have we're going to have a speaking activity ok so we're going to talk about our daily routine ok quiero que me hablen de su daily routine les voy a dar unos tres minutitos para que ustedes piensen en las cosas que hacen en el día y luego me cuenten ok no tiene que ser un super resumen de lo que usted hace todo el día solo cuénteme al menos tres cosas que usted hace en su daily routine ok creo que tengo como 25 participantes así que voluntariamente vamos a pasar entonces les voy a dar unos minutitos ahorita para que piensen en su daily routine que hacen ok Andrew piense what do you do every day Abigail Ortiz what do you do every day Albert Martínez what do you do every day what's your daily routine Andrew Alas what do you do Cintia Paola yes piensen en cosas que ustedes hacen todos los días y que puedan utilizarlas con el simple present ok así que les doy unos tres minutitos estoy por aquí siempre supervisándoles obviamente y vamos a chequear esta parte ok vamos a ver tengo el chat por aquí debería poner examples dice como los quería más o menos así como los acabo por ejemplo mi ejemplo tiene razón Connie Connie pide un ejemplo les doy mi ejemplo I wake up every day at 7 a.m then I get up at 8 a.m and I brush my feet then I take a bath always I take a bath and I eat my breakfast at 9 a.m then I go to the college and I spend all my time studying in the college every day from Monday to Friday I study yo estudio then I I I go to my home yo voy a mi casa I go to my home and I cook the dinner I really like to cook eggs with beans huevos con frijoles and at the end of the day I go to the bed me voy a la cama ok este es un ejemplo de como ustedes me pueden decir ok de que es lo que hacen a que hora se levantan si se lava los dientes si se va el trabajo en carro maneja si I don't know si hace ejercicio right cuénteme que día hace ejercicio you can say I exercise on Mondays on Wednesdays and on Fridays si usted hace por ejemplo tres días a la semana los lunes miércoles y los viernes yeah I exercise on Mondays on Wednesdays and on Fridays como los lunes miércoles y los viernes right I go to the church on Sunday voy a la iglesia el domingo it's ok I buy food in Saturday's lunch siempre compro comida los sábados en la tarde por ejemplo eso también puede ser una rutina si usted los sábados en la tarde dice no basta de de cocinar quiero comprar comida right y compra comida todos los sábados se vuelve una rutina yes this is an example so no sé si necesitan si se comprendió ¿se entiende? ¿alguien tiene alguna pregunta sobre este ejercicio que estamos haciendo? it's fine teacher thank you ok don't worry Connie thank you to you for asking me right it's a pleasure to give you an example siempre es un placer para mí darles ejemplos cómo pueden ustedes utilizar este tipo de 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 topics right los sábados no son muy difíciles right I really love it because after to to learn english I realized that I prefer english than spanish because it's easier el inglés es mucho más fácil que el español en muchísimos casos so I I really like it I really love it me gusta el inglés porque es más sencillo de hablar nos complicamos un poquito más en el español so I don't know alguien ya terminó su ejercicio y me lo quisiera compartir raise your hand me pasaron los tres minutos de hecho sí raise your hand any volunteers no jocelyn tatiana ok jocelyn tatiana please give me your examples ok ok my daily routine and I get up at 6 a.m then I cook for a breakfast at 6 30 a.m and after breakfast I rush my dish and to go work at 7 a.m ok and through the day that's all that's it yes ok no amazing you did it so great applause to jocelyn because you did it so great so great porque fue la primera excellent que valiente jocelyn I really love your examples excellent that's the daily routine from jocelyn ok gracias jocelyn por compartirlos también tenemos por aquí a oscar guillermo oscar please give me your examples ok hi i i can hear i don't know if you are talking eh creo que le escucho un poquito trabado no sé si los demás también le escuchan trabadito a oscar o solamente soy yo no me escucha muy bien tiene interferencia tiene como interferencia ajá tiene como interferencia oscar le escucho como con interferencia no le logro escuchar bien si podría intentar no sé si tiene audífonos tal vez si se los quita no le logro mm-hmm would you try it again ahorita me escucho mejor si yeah please mm-hmm yeah i can hear you go mm-hmm i woke up at 6 a.m then i reached my teeth after i take breakfast i come back at home 6 p.m i visit i visit my i visit my family sunday every day so much that's all that's all okay good job thank you so much oscar ahora sí la escuché thank you okay amazing applause to you you are so brave excellent and that's your daily routine okay thank you so much for sharing your daily routine okay thank you okay alguien más quisiera compartirme todavía tenemos tiempo para que me compartan esta actividad acá y saludos han pasado y tengo 26 participantes bladimir dice bladimir tell me i wake up at 8 a.m i get up at 8 30 m i go to the working bus and 30 i customer support agent 11 11 p.m i go to my house 11 10 y sleep and everything ok ok yeah excelente ok you are a customer service agent right agent que es un agente de servicio al cliente right ok yeah it's a daily routine to go to the work and like to 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 be with your clients right servirle a los clientes right excelente ay veo que ya se animaron ok vamos entonces con shanie y luego con andrew y luego igual ok shanie cuando vayan terminando perdón cuando vayan terminando bajen su manita para que ya no les vea a los que terminan bajen la manita ok shanie lo intentaré teacher you can do it shanie go take my my children to school ok llevo a mi los niños a la escuela verdad bueno en mi trabajo facturo prácticamente todos los días considero que es bill every day y i could eat night every day ok estoy bien yes ok yes you do the bills every day you cook all the days and you take your children to the school every day ok that's amazing it's a daily routine too ok shanie aplausos to you you did it great no fue un intento fue un éxito shanie you did it great ok thank you ok vamos con andrew tell me andrew hi hi it's in my routine when i go to the work i wake up to the 7 a.m at at 7 a.m 7 a.m thank you teacher i head i head to the 7 and theory and i go to the stop bus to the 8 of the of the morning it is my routine in the morning at in the evening i go to eat or the breakfast is a lunch a lunch thank you i go to the lunch at 11 a.m and in the night i go to my house to 6 of the night ok thank you that's all yes ok excellent just cuando decimos una hora andrew decimos at ok bueno vamos a continuar con el ejercicio y después quizás se puede explicar la diferencia entre in on y at at se utiliza sobre todo cuando son bien específicos con los lugares y con las horas ok cuando usted está hablando una hora en específico usted dice at at 7 a.m at night a.m at 10 p.m por ejemplo a las 6 de la noche a las 9 de la mañana at ok at porque usted está siendo súper específico ok at es para cuando usted es bien específico con la hora o el lugar como por ejemplo cuando dice at a restaurant y usted se está refiriendo a un restaurante en específico es at ok ese at les significa que usted está siendo bien específico con el lugar o la hora ok gracias andrew for your participation applause to you too you did it great thank you ok we're going to continue with oswaldo arevalo tell me oswaldo tell me your exercise ok ok i am in your routine 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 diario ok daily routine daily ok i drive every day at work ok 2 on sunday i play soccer while my frame ok i i get up early every every morning to go to to work ok yeah that's all finish yes ok excellent you did it great oswaldo of course cuando me dijo que manejaba el trabajo i drive you can say i drive to the work como yo manejo al trabajo i drive every day at work yo manejo en el trabajo ah en el trabajo ah ya ya la entendí si ese es su trabajo ah yes no i understand i understand sorry so my 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 thank you ok thank you so much as well you did it so great applause to you too ok tenemos por aquí a jonathan nilson que también nos quiere compartir ok jonathan tell us hi my daily routine is up at 6 a.m every day i run at 5 p.m the monday wednesday and friday and i visit my grandmother on saturday ok ok that's all yeah excellent i like it hey look at this this is another daily routine visit my grandmother i really like it thank you so much janathan lo voy a dejar por aquí para el chat también no sé por qué me sale que se los mando quiero ver visit my grandma ok puede ser también visit my grandpa or my cousins mis primos también right puede ser una daily routine ir a ver a los abuelos jugar con los primos right it's a daily routine too of course thank you so much aquí agregamos otro otro daily routine que no habíamos agregado thank you so much nelson jonathan y nelson por habernos ayudado ok alguien más quiere compartir su aquí están por aquí christian edwin martínez ok christian tell me hi my daily routine is get up a shower at 9 aim i i took my breakfast go to the world at the 10 o'clock i have launched 7 o'clock i take a break at 2 p.m at 7 finish work ok ok excellent thank you so much you did it's a great christian applause to you too excellent que participativos han estado i really love it you are doing great ok esos ánimos siempre al 100 ok thank you christian you did it great ok escuchemos entonces albert martínez que lo tiene manito levantado también tell me hi my daily routine i get up at 4 am i wake up 4 30 and i pray every day and i take the shower at 5 am and go to the world at 7 am and take my lunch or breakfast at 10 am every morning and uh um como se dice preparar solicitudes um podríamos decir como perdón like to prepare requests i think or like applications como prepare i prepare the quests every day in my work okay amazing that's all that's it excellent thank you so much albert martínez you did it great too did you say something so no no more no more thank you okay amazing and you have been participative please leave the hand because I know you have been okay um excellent you are doing fantastic de hecho lo están haciendo super bien okay vamos a parar un poquito aquí la actividad y vamos a continuar con la siguiente actividad eso fue el speaking activity también tenemos otro speaking activity de hecho que consiste en hacer preguntas y respuestas okay ya ustedes me dijeron sus rutinas pero ahora les vamos a preguntar a las otras personas que es lo que hacen okay for example les voy a dar un ejemplo así como lo decíamos ayer una ronda de preguntas y respuestas yo le puedo preguntar a cristian por ejemplo cristian do you drive on mondays do you drive on mondays y ya cristian me dice si lo hace o no lo hace right vamos a ir preguntando una parte de preguntas y respuestas y les voy a compartir mi paint para que ustedes vean que es como mi pizarra mi paint les voy a compartir paint por aquí avísenme cuando lo vean pero creo que no les puedo compartir I don't know why ok wait wait a minute just solo les presento pantalla que no me sale para presentar esta pantalla en específico no me sale share screen aquí está ahora sí todos la ven verdad perfecto so we're going to start voy a comenzar yo porque voy a romper el hielo ok voy a romper el hielo para que hagamos las preguntas y el hijo quiero ver en los participantes que tenemos a Ana Lucía le voy a preguntar a Ana Lucía ok Ana Lucía does your mom does your mom cook the dinner on Friday night on Friday night ok Lucía Ana Lucía does your mom cook the dinner on Friday night no 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 doesn't cook the dinner by the night excellent amazing thank you Ana Lucía ok it's your turn Ana Lucía ask a question please please pick someone Escoja a alguien entre los participantes Y dígame quién quiere que la responda Vamos a ver Jackie Jackie, ok Jackie, ¿estás ahí? Sí Ok, Jacqueline Tell us No No You can do it You can do it Jacqueline No, no, era Jackie Jacqueline Sorry No, I don't I don't play Basketball, everything Ah, ok, yeah But remember The subject isn't you, right El sujeto de la versión No es usted, sino que es ella Ok, una ella Imagínese a una ella Imagínese a una ella ¿Sí? Por lo tanto contestamos con she Ok Contestaríamos con I Si le hubiesen preguntado directamente Do you But Estamos preguntando por una tercera persona Ok, so Hágame de nuevo su respuesta Partiendo de que es una ella Ok Yes She She plays Basketball Every day Ah, ok She plays Basketball Every day Remember la S Porque está en positivo Right Como me está diciendo que sí lo hace Y es una tercera persona Es una she Remember Con he, she And it Se agrega la S Solamente cuando es positivo Ok Cuando es positiva la respuesta Ok She plays Basketball Every day She plays Ok She plays She eats She drinks She drives She walks ¿Sí? Con ese al final Solamente para él Ella y es Ok You did it Great Jacqueline Thank you Jacqueline Please Ask a question Pick somewhere And ask a question Escoja a alguien Y hágale una pregunta también Ok Jacqueline ¿Está ahí? Oscar Ajá Oscar Ok Please Ask a question Do you play Soccer tomorrow In the night? Ok Do you play soccer? Solo vamos a decir In nights O in In the nights Como en las noches Porque si yo Tomorrow Tomorrow No es para Estos frequency adverbs Que les digo que son adverbios de frecuencia Que es Always Never In the morning In the night Que es como para especificar una hora O algo parecido A veces es como No Perdón Esos frequency adverbs Se utilizan para todos los Topics Para todos los Tens que hay en inglés Perdón Y en español también Entonces Tomorrow Es en realidad Para futuro O You can say Only in the nights Como Como juegas Fútbol en las noches Por ejemplo Le está preguntando por una rutina Si es algo que Rutinariamente Haz En las noches Ok Se comprende No sé si se comprende Eso que dije O sea Si Also Yeah Ok Ok So Oscar You there I don't play Soccer In the night Excellent Thank you so much Oscar I don't play soccer In the night Ok Perfect Ok Oscar Is your tour Pick someone And ask a question Ok Do you visit The Shorts In Saturday Do you Visit Sorry Do you visit Si Ajá No le escuché Lo último Shorts 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 Ajá O no Shorts De iglesia Ah Shorts Do you visit Shorts 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 Eh Eh Saturday Ok On Saturday On Saturday Cuando hablen de los días de la semana se utiliza on Recuerden que Cuando son muy específicos como en una hora es at Cuando usted me habla de un día como un lunes, un martes, ya, Saturday, Monday, Friday, Wednesday, you can say on, on Saturday, on Monday, on Friday, on Thursday, right, on, para hablar de los días, ok, significa el lunes, el martes, el miércoles, ok, thank you so much Oscar. ¿A quién le hizo la pregunta? ¿A quién le hizo la pregunta? Perdón, Oscar, ¿a quién elegió? No Oscar, you there? Creo que nos cogió una personita. Bueno, si no la voy a escoger yo a la personita porque no escucho a Oscar, ok, que nos conteste Glenda Lisette, are you there Glenda Lisette? Ok, Glenda, creo que no la escucho bien, se la escucho un poquito trabadito, ¿me la podría repetir? Ok, sí le escuché la respuesta, solo que se le escuchó un poquito trabado, sí le escuché el I don't visit the church, ok, thank you so much, thank you. Creo que se le escucha un poquito trabado el audio, please check your audios. Siempre, antes de iniciar la clase, tómense un momentito para chequear que el audio y la cámara les funcione bien, ok, para que podamos tener esta interacción, ok, porque el punto es que ustedes aprendan, right, solo necesito que ustedes me hablen, que ustedes hagan las preguntas, que ustedes estén activos, right, participando aquí, haciendo oraciones, preguntando y todo, porque ustedes son los que están aprendiendo inglés, right. Ya les estoy enseñando, así que necesito que ustedes tengan ese micrófono y esa cámara, 10 de 10. ¿Sí? Quizás, quizás no sé, pero ha habido quizás mucha interferencia, porque por lo menos mi internet como que se ha estado así como bien. Sí, 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 sí. Estoy entendiendo. Ok. No sé si es lo demás, pero sí se oye. Sí, 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 I understood. Yo comprendo, yo comprendo, sí, sí entiendo. Estas cosas nos pasan, obviamente estamos en línea, no tenemos el control de todo, y sí nos pasa que a mí se me puede ir el internet incluso, les puede pasar a ustedes, así que no se preocupen, esos issues siempre pasan. Vamos a procurar a la medida de lo posible que pues tengamos la mayor eficiencia que se pueda en nuestras clases, a modo de que logremos abarcar todo y que todos participemos también. Hay varias personitas a quienes no les he escuchado, hay otras a quienes ya las escuché bastante, como a Cristian, como a Andrew, como a Ana Lucía, las escuché un par de veces, hay otras que no los he escuchado y también quisiera escucharlos en su participación en clase, right. Y ya vi que varios tienen la camarita apagada, así que tienen que encenderla, guys, tienen que encenderla. Please, share, turn your cameras on, it's important. Remember que era una norma de convivencia, ¿se acuerdan que lo hablamos ayer? ¿Se acuerdan? ¿Lo dijimos? ¿O no lo dijimos? ¿Lo dije o no lo dije? Ok. Yo sé que a veces les puedo hacer un poquito incómodo encender la cámara, como, uy, no quiero que me vean, que estoy aquí en mi cuarto, right, tirada. Yo estoy en mi cuarto también. So, um, I understand, but don't be afraid. This is a clase, esta es una clase y estos son sus compañeros y créanme que mientras estemos aprendiendo es muy bueno que nos conozcamos, que vayamos viendo, um, que vayamos participando, así que quiero escucharlos a todos. Lo importante de las clases también es que yo pueda identificar qué cosas necesito reforzarles, ¿ok? Porque recuerden que ustedes llevan una plataforma, entonces si ustedes no participan, yo no sé qué cosas necesito que se refuercen, perdón. I'm so sorry if some, um, sometimes, a veces me trago un poquito al hablar, soy un poco hiperactiva, um, y por eso me trago al hablar tanto en inglés como en español, me trago a veces. I'm so sorry, creo que es porque hablo muy rápido, hablo demasiado rápido, entonces a veces es como que cuesta. Pero si alguna vez no me entienden, you can tell me, ¿ok? You can say, teacher, I didn't understand what you were saying right now, and I can say, oh my God, I'm going to, um, speak, um, slow this time. Voy a hablar más despacio esta vez, right? Yo entiendo que esto es como que no se me escucha bien, y también entiendo lo de las conexiones a internet, así que si en algún dado caso tienen alguna, alguna issue con el internet o algo parecido, sobre todo ahorita que estamos medio teniendo tormentas, ¿verdad? Estaba aquí en el Salvador, bueno, han caído tormentas estos últimos días, um, es importante que también, eh, estemos, eh, notificando, ¿ok? Cualquier cosa que usted no pueda entrar a clase, porque, o que se le apagó en la compu, se le fue a internet también a clase, notifíqueme, ¿ok? Porque esas cosas, eh, van a contar, entonces, remember que tiene que estar en clase para que cuente el 80% de la participación. So, um, always, always tell me. So, I'm going to stop my, my screen right now, ya tuve mi, mi screen, y quisiera saber, guys, si ustedes tienen alguna pregunta sobre todo lo que hemos visto en clase, ¿ok? Todo lo que vimos hoy, simple present, vimos algunos frecuencias, perps, preguntas, respuestas, negativo positivo. Quiero saber si ustedes tienen preguntas, do you have any questions, is there anything else I can do for you? Sí, una consulta, yo sí tengo una, quizás no logré comprender por la, por, por, la intermitente del internet, pero cuando hablamos de la, de, de la rutina, ¿se ocupamos verbos en pasado? No, los verbos están en su forma base, en infinitivo se les dice, como en, ajá, como, comer, dormir, eat, sleep. Sí, a pesar que ya, bueno, realmente, cosas que uno hace diariamente. Sí, 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 cuando usted habla de las daily routines, siempre los verbos van en presentes, en su forma base, o en infinitivo, en infinitivo. Pero, ok. Perfecto. Is there any more questions? Anything else I can do for you guys? No more? No. Ok, so. ¿Sí? ¿Alguien me habló? No? Ok. So, solamente recordarles la plataforma, please, trabajenla, si tienen alguna pregunta, anótenla, la pueden hacer siempre en el grupo de WhatsApp también. Y, nada, have a really good day, and a really, well, have a really good night, and a really good day tomorrow. I'm going to see you tomorrow in class, ok? See you guys. Bye. See ya. Bye. Good night. Bye. 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 Bye.